Vamos a contar una historia inspiradora, es una linda historia, de esa que nos encanta contar aquí en Hola País. Él encontró su pasión recogiendo pelotas de tenis en el Club Burbarín. Ahora trabaja en el lugar donde la realiza ha comenzado a practicar este deporte y quiere un proyecto que vaya dirigido especialmente a niños. Quiere dar oportunidades donde logró surgir el destino, le dio una oportunidad importante de trabajar para una mujer que lo ayudó en las clases de inglés y lo contrató donde dirige el centro de alto rendimiento, actualmente en Leamington Spa, el sitio más antiguo de Inglaterra, donde se practica el deporte blanco, el tenis. Ahí están imágenes amigos, él es Miguel Ángel Espada Rojas, entrenador de tenis del Royal Leamington Inglaterra, él trabaja con niños y es una historia inspiradora porque empezó de muy abajo y hoy tenemos un privilegio enorme de tenerlo acá. Miguel Ángel, bienvenido a Hola País, es un orgullo para nosotros como bolivianos y un privilegio tenerlo acá. ¿Qué historia más linda es la de usted? Muchas gracias por invitarme, primeramente. Es un gusto estar aquí y compartir mi historia con toda la gente boliviana, todos mis seres queridos también. Resúmalo, ¿cómo es que usted empieza esta idea y a lo que ha logrado llegar ahora? Empezó de muy pequeño, de amor, yo creo, amor por el deporte. Siempre he querido estar jugando pelota, todo lo que sea con una pelota. Y en este caso, bueno, se me dio la oportunidad de jugar, empezar a jugar tenis. Y empezaste muy abajo recogiendo las pelotitas y luego ahora te convertís a uno de los entrenadores del Centro de Alto Rendimiento del Royal allá en Inglaterra. Sí, sí, he empezado muy abajo. Bueno, estoy muy orgulloso de empezar así porque es un largo camino. Ha sido un largo camino y yo creo que ha sido un camino muy trabajador, ha sido un camino muy largo. Así es que me siento muy orgulloso de ello. ¿Qué le puede decir a aquella gente que quiere iniciar algo y que ve muchas dificultades en el camino y a veces las condiciones no están nunca dadas para iniciar un proyecto o un sueño? ¿En tu caso tampoco fue fácil? No, no lo fue. Yo creo que la perseverancia y el de siempre pensar que tú puedes realizar tus sueños. Es muy importante. Siempre hay que seguir sus sueños y ser perseverante. Esta historia empieza con algo muy pequeño aquí en Bolivia. Pero ¿cómo es que llega a Inglaterra? Bueno, terminé, terminé de pasar unos cursos de tenis y quise mejorar, pero veía que era un poquito difícil mejorar aquí. Entonces decidí irme a Europa porque Europa, bueno, tiene mucha reputación con el deporte y especialmente el tenis en Inglaterra. Así decidí, yo creí para mejorar, es mejor ir a Europa y mejorar allá con cursos y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que haces allá? Para que la gente tenga un panorama, empiezas de muy chiquito recogiendo pelotas, tienes talento para el tenis, te vas a Europa para perfeccionar tu arte. ¿Y allá qué ocurre? Bueno, allá llego y lo primero que me meto es aprender inglés porque sin inglés y sin la lengua es muy difícil. De ahí, cuando ya tengo un buen nivel, ya tuve un nivel de inglés, me metí en la asociación británica de tenis, hice los cursos y seguí todos sus métodos de calificaciones, todo eso. Y de ahí, bueno, con eso me contrataron muchos clubes de ahí en Inglaterra. Miguel Ángel, ¿qué le decís a esta gente que tiene ansias de triunfar y que a veces se desanima porque ve muchos escollos o gradas muy altas que debe avanzar? Yo creo que hay que tener metas, siempre hay que tener metas. Cuando tienes metas, tú vas encaminado. Las metas son muy importantes. Si no tienes metas, es muy difícil llegar a donde te quieres llegar. Tienes que proponerte a hacer algo y hacerlo, sea lo que sea. Te tome un año, diez años, veinte años, pero tiene ese pesadante y tener metas. Le agradezco muchísimo por traer nuestra historia inspiradora. Un boliviano que empezó con algo muy bajo y ahora es uno de los grandes, es un trabajo muy grande que realiza en Inglaterra. Gracias, Miguel Ángel, por esta historia y por permitirnos compartir este momento de gloria. Muchas gracias por la invitación. Cómo no. Vamos a hablar, amigos, de Cocina Mabel.